Así inicia el Pixie Podcast, con la información más importante del mundo de los videojuegos. Quédense y diviértanse con nosotros. Bienvenido a toda la comunidad, el día de hoy hay una emisión más del Pixie Podcast. La emisión final de los podcasts en vivo que tuvimos en este 3. Saludos a toda la gente bonita en el chat. El chat de Mixler.com, diagonal Pixelania, lo escuchan a través de www.pixelania.com O en su defecto, en nuestras redes sociales, están enterando en Facebook, en Twitter, en YouTube. Estamos haciendo un podcast especial, el típico podcast, Monchis, que hacemos cuando se acabe el E3. Cuando ya se anunciaron todas las cosas, cuando ya hacemos una pequeña lista. En este caso, los 10 mejores momentos, los 10 momentos más sobresalientes de la expo, del evento. Así que vamos a estar platicando. Una cuenta regresiva, empezamos por el 10, nos damos hasta llegar al 1. Y bueno, ahorita para que ustedes nos compartan también qué opinan y si están de acuerdo con la lista que armamos. Perfecto, Mau, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy contento de estar a través de aquí. Pues ya cerrando el E3, realmente todas las noticias, todas las cosas fuertes fueron los primeros dos días. Pero contento, ahorita vamos a platicar de todo lo chingón que pasó en todo el evento. Los momentos más épicos, como decíamos. Entonces, pues quédense con nosotros. Perfecto, muy bien, bueno, ahí está todo el equipo que nos ha acompañado en esta cobertura de varios días en el E3. Así es que, bueno, vamos a platicar de los 10 momentos. ¿Qué son 10 momentos, manchis? No son 10 juegos, no son 10 trailers, son momentos. 10 momentos, también recordarles que ya están arriba 5 colors, uno por cada una de las conferencias que tuvieron stream. 4 conferencias y un Nintendo Direct, hicimos un colors para que si no tuvieron oportunidad de ver las conferencias, de enterarse de qué pasó. En dos minutitos se pueden enterar de todo. Hay un colors de Microsoft, de EA, de Ubisoft, perdón, de Sony y del Nintendo Direct de Nintendo también. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, si les parece también la gente bonita del chat que nos vaya diciendo cuáles son sus momentos. Hasta vamos a decir del número, ¿cuál creen que haya sido para la gente del chat el número, digamos, menos emocionante del 3? Monchis, ¿cuál es el número 10 para nosotros? Turrump. Dead Rising 3, el anuncio de este juego de Capcom, que bueno, comentábamos que pasó un poco extraño, empezó muy serio, empezó muy parecido a The Walking Dead en cuanto a ambientación. Se veía muy bonito, se ve muy bonito desde el principio, duró un par de minutitos la seriedad y después se transformó en el clásico juego que ya conocemos, con muertes absurdas, con armas locas, tocochonas y bueno, uno de los... se hizo Trading Topic durante mucho tiempo y para mí fue uno de los juegos que más hypearon en este E3. Sí, no vimos, bueno, no sé, no vimos muchos juegos de zombies creo en el E3, a lo cual ya... Ya nos tenían acostumbrados. El juego es bueno porque ya estamos muy acostumbrados, pero Dead Rising es de esos juegos de Capcom que son muy calladitos porque pues no hacen ruido como un Street Fighter o así, o un Resident Evil, pero que se ganó un lugar en la generación actual y que el brinco a la nueva pinta que va a estar muy bueno. Sí, de hecho yo recuerdo que el Dead Rising 1 fue de los primeros juegos ya sobresalientes del Xbox 360, recordemos que también la salida del 360 no fue tan buena en cuestión de juegos y Dead Rising fue como que el primero que empezó así como a dar señales de que se venían los buenos juegos. Y sí, como tú dices, es bueno ya como que le den un descanso a las sagas de zombies ya, todo el último año nos sobresaturaron de Walking Dead, de Resident Evil, de Ticeland, entonces a lo mejor que ahorita no más haya uno, pero de buena calidad creo que es buena noticia para todos. Sí, sí se ve bastante evolucionado en cuanto a franquicia y si mantiene el mismo concepto de diversión yo pienso que vamos a recibir un muy buen juego. Sí, este juego lo trae Capcom Vancouver y como dato, ahí sí, no sé, apóyenme, yo no escuché que comentaron que este juego era exclusivo, o sea, nunca lo comentaron, o sea, nunca se presumió, pero bueno, hasta el momento solo está listado para Xbox, así es que igual y sí es exclusivo. ¿Los otros dos llegaron solamente para Xbox? No, salieron para los dos. Lo más seguro es que también salió para las dos plataformas. Pero recuerdo que había rumor el de que Microsoft iba a traer franquicias de otros juegos y así. Ah, no sé, yo creo que Dead Rising sí lo veo como multiplataforma. Yo pienso que también sale para todo. Yo también, si no ya lo hubieran presumido. Sí, hubiera sido, si algo presume Xbox son sus exclusivas, entonces, pues yo hubiera dicho desde ese momento, va exclusivo para Xbox One. Nos dicen que sí dijeron que era exclusivo en la conferencia. Ah, pues, a lo mejor y sí. A ver, Manchis, ¿qué más? Échale. Va, número 9. Manchis, efectos de sonido impresionantes. Precisamente tenemos Final Fantasy XV, su anuncio gameplay que vimos. Fíjate que, bueno, para empezar, Mau, pues confirmamos la teoría de que Final Fantasy XV era Final Fantasy XIII. El cual tenía, pues creo que el 2006, 2007 lo anunció en PlayStation 3. Desde la anuncia de PlayStation 3. Lo anunció como exclusivo, un juego que se retrasó, se retrasó. Lo platicamos en un podcast que la gente descubre en inglés y es que si atrasas tanto un juego y no das información, estás engañando a la gente. Sí. Se mostró un poquito, trailers bonitos, personajes, historia. Pero, bueno, fue Final Fantasy XV, se acabó confirmando que no es exclusivo, como lo comentaban, quedó para Xbox One y PlayStation 4. Pero creo que lo más interesante a comentarse es el hecho de que el gameplay se ve que rompe un poquito los esquemas de lo que estamos acostumbrados. Creo que es un buen salto para la saga, la verdad. Que, digo, a lo mejor para los fans clavados de Final Fantasy no les agradará tanto, pero es un buen salto para la saga. ¿Por qué no sientes, Monchísimao, que realmente el fan clavado de la saga ya tiene muchos años que ya no le laten los Final Fantasy? Porque se han ido modificando poco a poco. Sí, les comentaba, yo le perdí la pista después del 10 a los Final Fantasy. Ya no me gustaba lo que estaban haciendo, así que simplemente lo dejé consumir. Pero, bueno, los fans siempre han estado contentos, incluso con el MMO del pasado. Pero, bueno, para mí es una buena decisión. Afortunadamente, Final Fantasy regresa al modo campaña que siempre debe ser fuerte un buen RPG. Que no está mal, ¿no? Que exploren otras modalidades como los MMO o como lo está haciendo Dragon Quest también. Pero, al fin y al cabo, lo más importante de los Final Fantasy, lo que les da su esencia son sus historias, sus personajes. Y su magia. Entonces, no importando el sistema de juego que se pueda presentar en el Final Fantasy XV, que ya, como decían, hemos visto modificaciones a lo largo de estos últimos años. Muy, muy intensas modificaciones. Y lo que está en auge en RPG en estos momentos es el dinamismo en el gameplay y en el sistema de combates. Más estilo The Witcher, que es muy atractivo, es muy dinámico. Y yo creo que le va a caer muy, muy bien a la saga. Al menos Final Fantasy XV a mí me vuelve a interesar. Regresa mi atención a la serie. Y sí, es un juego que yo espero con ansiedad. Muy bien, perfecto. Me agrada la idea. ¿Qué más, Monchis? Vamos a darle prisa. Lugar número 8, turno. El anuncio esperado de Mario 3D World. A ver, Monchis. Aquí va a haber fricciones, Monchis. Bueno, sí, el anuncio de Super Mario 3D World, que es en sí la evolución de la versión que vimos en 3D de Super Mario 3D Land. No, la evolución. De hecho, se ve como un... Yo sé que es una evolución. Sí. Es como una secuela. Este juego, bueno, había muchas dudas incógnitas al respecto. Si va a ser un Mario Galaxy 3, si va a innovar completamente, algo diferente. Y bueno, al fin se disiparon estas dudas. Super Mario 3D World es la respuesta. Es un juego que sigue la mecánica como Super Mario 3D Land de 3DS. Ahora en Wii U, retomando también, punto importante, elementos que vimos en Super Mario Bros. 2 de NES. En donde controlamos a Mario, a Luigi, a Honguito, a Toad y a la princesa Peach. Y incluso conservando sus habilidades. Mario balanceado, Luigi que brinca alto. Honguito, Toad que corre mucho, corre más rápido. Y la princesa que planea con su vestido. Y es algo que al menos a los fans que disfrutamos siempre de la serie. Es un fanservice muy importante el hecho de que se pueda hacer esto. Y se presenta algo muy interesante. Una jugabilidad, un sistema de juego cooperativo. Con hasta cuatro personas en tres dimensiones. Esto no lo habíamos visto. Habíamos visto tipo New Super Mario Bros. en donde en dos dimensiones jugamos cuatro jugadores. Que es muy divertido y lo supieron implementar muy bien. Pero ahora vamos a ver cómo esto funciona en tres dimensiones. Conociendo a Nintendo va a funcionar a la perfección. No, no, la idea del cooperativo con cuatro jugadores. En un mundo en 3D es increíble. Es muy innovadora. A mí me quiero saber cómo lo van a unir. ¿Por qué nadie se le ocurrió? ¿Por qué nadie se le ocurrió? ¿Por qué nadie se le ocurrió en 3D también como Nintendo? Yo, en teoría, es algo muy complicado. Porque el mundo en 3D te da mucha libertad. Y cómo en una pantalla mantener esta libertad. Esto hay que esperar a ver cómo lo plantea Nintendo. Y si el traje de gato con ese mago. Para mí es uno de los mejores trajes que se han anunciado. Así, en mucho tiempo. El traje de nubecita y esas cosas. En realidad, a mí no me... Aunque funcionaran bien, no me emocionaron tanto. No, y este sí, mancho. O sea, como le dije. O sea, el traje marcó tanto. Que es como que la parte muy relevante del juego. O sea, tomando en cuenta que... Que ya conocemos el juego. Pero el traje de gato como que fue un punto central muy grande. Sí, y muy bonito. Además, después se empezaron a salir noticias. Donde Nintendo confirmaba la aparición, el regreso. Del traje de rana en el juego. Así que... Bueno, hay que esperar muchas sorpresas. Y bravo por Nintendo por este anuncio. Muy bien, monchis. Sigamos. ¿Con qué vamos? El número 7. Se dio al final de la conferencia de Electronic Arts. ¿Sí? Electronic Arts. Sí, fue el cierre de Electronic Arts, monchis. Se dio anuncio. Un juego que en realidad yo no conozco. Pero a Mau le emocionó mucho. Mirror's Edge 2. Mirror's Edge, Mau. Un juego en primera persona. Pero con toques de parkour. Donde realmente no es un shooter marcado. Y sí, la verdad fue un anuncio que a mí me emocionó mucho. Y ojalá le vaya bien a este juego. Porque el primero era muy buen juego. Pero como que la gente no lo volteó a ver mucho. Siento que no lo pelaron mucho. Es que como que no le encontraron como que lo atractivo al juego, ¿no? Ajá. Lo llamativo. Sí, a lo mejor por eso mismo. Como no es un FPS en sí. Como que pierda ahí atractivo. Pero la verdad el juego era muy muy buena. Y luego con este detalle, Mau. Que es un juego de mundo abierto. O sea, eso... Eso sí va a ser algo nunca antes del FPS. Sí, exactamente. Pero en un juego de primera persona. Exactamente. Porque vas a tener la exploración ahora sí que al 100. Y con los elementos que implica el parkour, ¿no? Que es saltar un chingo de lugares, de edificio a edificio. Poderte barrer por donde sea. Brincar. De las muertes que haces a los enemigos. Que también implican lo que es el parkour y todo eso. Entonces, sí, siento que va a ser algo bien, bien padre. Y algo que muchos fans, bueno, muchos fans esperaban. A pesar de que no venía mucho. Sigo mucha gente que esperaba esta secuela. Y pues como te digo, ojalá le vaya bien por el bien de la franquicia. Para que pueda seguir evolucionando. Porque siento que a esto no le va bien. Adiós, muere. De hecho, en la conferencia, la prensa reaccionó bastante bien al anuncio. Todo. Es que es un juego muy... Y ya, por eso ahí se antojó mucho. Lo va a conseguir, lo va a jugar el primero. Sí, es muy barato, Monchis. En consolas, de hecho... Pues encontré en 200, 300 pesos. Y empecé, pues, todavía mucho barato. Y de hecho, una curiosidad que tiene ese juego. Es de los pocos juegos que no recibieron ninguna actualización. ¿Cómo? O sea, ya ves que a veces actualizan los juegos para corregir bugs, glitches, problemas. Además, el dinero se ha hecho y nunca recibió una actualización. Entonces, eso refleja que realmente nunca recibió la atención necesaria. La atención, aunque también realmente no había necesidad de... Nada, porque sí tenía errores. Sí, por ejemplo. Sí tenía errores. Híjole, no me acuerdo si en un especial. Pero los típicos bugs de los juegos, ¿no? Así que se trabas en algún lado o cosas así. Pero es curioso porque, bueno, comúnmente... Y de hecho, hasta los juegos que son de estreno... Tú pones tu disco, la chabra, lo metes... Y el día del estreno ya tiene una actualización. Aunque sea de 4 megas o de 2 GB. Ajá, o de kilobytes o de lo que sea. Siempre tiene una actualización ya casi cualquier juego que pones. Y miro se ha hecho y nunca tuvo... Y ya tiene mucho rato que salió. Bueno, muy bien. Entonces, ahí vamos a estar atentos. Es un juego que no... ¿Cuándo aparece el juego, Mau? ¿Cuál es la fecha de salida del juego? Cuando esté listo. Así la anunció. Totalmente y la anunció. Así, bueno. Available when it's ready. ¿Qué puede ser un juego que sale en 2014, no? Finales de 2014 o... Si no, está poquito antes, ¿eh? Yo creo a lo mejor para mediados del otro año. Yo lo veo. ¿Quién sabe? Pero bueno, igual es... Monchis. Ok. Lugar 6. Ya casi a la mitad del conteo, Monchis. Del top 10 de Pixelaria. Y este, la verdad, nos emocionó mucho. Lo pusimos en el 6. Porque en realidad es un juego que ya conocemos todos. Pero en realidad nos volvió a sorprender. Como lo ha hecho con cada nuevo trailer o avance que saca. Y el lugar 6 es para el gameplay de Watch Dogs. El gameplay que vimos en la conferencia de PlayStation. De Sony. Bueno, y que correo en PlayStation 4. Fíjate, Monchis, yo voy a arruinar el momento, pero yo creo que Watch Dogs como juego en sí, yo creo que fue lo mejor del evento. No como trailer, no como teaser, no como anuncio. Yo creo que Watch Dogs se vuelve a poner... Como el año pasado. Yo no recuerdo, Monchis, dos años de Trello de un juego destaque tanto a comparación de los otros. O sea, independientemente de los anuncios importantes. Pero Watch Dogs, desde que se mostró el primer día, era un juego muy sólido. Y ahora, tú decías que le tenías miedo a que se cayera. Le sigo teniendo miedo. Pero el hype lo sigues manteniendo muy alto, o sea, muy bien Watch Dogs. Es una mezcla de conceptos. Es algo que nunca hemos visto por Ubisoft. Ajá, y precisamente como nunca hemos visto por Ubisoft y por nadie. Como nunca hemos visto esto, a mí, yo lo sigo teniendo un poco de desconfianza. Para saber cómo se va a implementar ya en juego, ya en sistema de juego. Ya no tanto en posibilidades, en gráfico, en historia. Seguramente eso va a estar muy bien. Pero en sistema de juego yo sigo con muchas dudas, muchas incógnitas de cómo se va a jugar. Ojalá haya estado disponible para probar en la expo. Según yo, por lo que escuché, no me acuerdo si del Ciro o del Robocop, no podían jugar. Pero no sé si nada va a ser el boot de Microsoft. Ajá, ojalá, ojalá hayan tenido oportunidad alguno de nuestros compañeros de jugarlo en Los Ángeles. Para que nos platiquen cómo se juega y ya empezar a disipar esas dudas. Porque tanta libertad, tantas opciones, de pronto siento que se van a convertir en una serie de QuickTime Events. En simplemente botonazos para hacer las acciones predeterminadas. Y no con la libertad que aparentemente refleja el juego, ¿no? Y es por eso que pronto me siento escéptico. Pero la verdad es que no puedo evitar emocionarme. Se ve bien chingón el juego. Y es que, más o menos, lo platicábamos. No sé si en podcast o entre los previos. Cuando te dicen que es un juego que creo que va a dar como 30 horas de duración. Es donde dudas qué tanto pueden expandir el gameplay o en qué momento va a quedar lo mismo, lo mismo, lo mismo. Sí, exactamente. Pero sin embargo, la variedad de misiones que a veces tienes que ir en lancha sin albur. Y a veces tienes que ir en coche. El manche le gusta ir en lancha. ¿A ti te gusta ir en lancha? No, pues. Suenas en la corte. A veces agarrar un avión, perseguir a alguien. O sea, esa variedad que a veces, aunque se repitan dos o tres veces el mismo tipo de misión. Pero la repites después de seis horas. Eso es una variedad bien padre. Entonces, ojalá Watch Dogs tenga esa variedad como para engancharte. Y después de las 35 horas te queden ganas de entrar al multiplayer o de sacar el 100%. Yo, la verdad, sí le tengo muchas esperanzas a Watch Dogs. Pero también estoy un poco escéptico, igual que muchis. Bueno, ya pasando a mitad. De la lista. Ya, monchis, ya tan rápido. Ya tan rápido. Rugar número 5. Tenemos el trailer extendido de Metal Gear Solid 5. Bueno, para empezar, monchis, vimos Metal Gear Solid 5 en el E3, en la conferencia de Microsoft. Así inició. Así inició nuestro E3. Qué bonita forma de iniciar el E3. Sí, sí. El año pasado lo iniciamos con Splinter Cell Conviction. Digo, Blacklist. Ah, qué diferencia. Que digo, también no está tan feo, pero Metal Gear es el rey del hype. Y lo que vimos, pues gráficamente lucía asombroso. Y la verdad, yo siempre lo pensé, dije, esto no es una versión de Xbox 360 ni de Play 3 nunca. Ya después, Konami confirmó que va para PlayStation 1 y Xbox, no, para PlayStation 1, para PlayStation 4 y Xbox One, aparte de Xbox 360 y PlayStation 3. Pero la idea, bueno, no sé, de un mundo abierto para Splinters, el dios bendito, para Metal Gear, suena bien atractivo, güey. Sí, o sea, lo platicamos hace ratito de cómo, bueno, no sé, de una de nuestras quejas de Metal Gear que era... Pues a lo mejor los espacios están cerrados, ¿no, Mau? Y lo preciso que tienes que hacer, que es parte de la magia de los Metal Gear. Pero en un mundo abierto, el gameplay puede evolucionarte de una forma muy cabrona. También es importante recordar que el trailer que vimos en Xbox no es el que estamos mencionando. Hay uno que pueden encontrar... Es el trailer extendido, con tres minutos extra. Que no mames, está bien cabrón. Bien cabrón, está bien... Yo nunca he visto este trailer tan fuerte. Está bien oscuro, güey. Es muy fuerte, es muy crudo. Muy fuerte, muy oscuro. Sí, sí, sí. De hecho, el inicio del trailer trae anuncio así. Aparte del del Mature de la SRB, dice que está así como... Que tiene contenido muy delicado, ¿no? Ajá, pero que no fue recomendado para mayores de edad, algo así. Así como cuando ve una película que realmente es fuerte. Igual, la verdad es que es bien, bien fuerte. Si no lo han visto, la verdad, sí, véanlo. Fascinante. Yo me quedo con muy buen sabor de boca de Metal Gear Solid 5. Sí, bien. Y como juego también. Claro. ¿Qué están comentándonos en el chat? En realidad todavía tenemos dudas al respecto de los dos juegos. Sabemos que Ground Zeroes será un prólogo a Metal Gear 5 de Phantom Pain. Pero aún no sabemos si va a estar incluido en el mismo disco, si es un DLC, si es un juego digital, si serán juegos separados. No sabemos nada de eso, si salen al mismo tiempo, si sale uno primero y el otro después. Estas dudas todavía las tenemos, pero bueno, al fin y al cabo seguimos viendo parte del juego y es lo que importa. Estilo diamante de sangre, sí, fíjate. ¿Diamante de sangre en qué parte? Me pone escrito a menina de la sangre. Diamante de sangre, sí, fue. Ah, no, 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 me estoy confundiendo de película. ¿Por qué él piensa? Era petról sangriente, lo que estaba pensando. Petról sangriente. Sangriente. Los de sangre negra, dice Robert. De sangre negra. Dice Robert. Son los de sangre negra. Bueno, seguimos manches. Ya el número 4, los anuncios pesados, ya más pesados. Killer Instinct se lleva el número 4 de nuestra lista. Ok, vamos a hablar un poquito, manches. Killer Instinct sí es cosa de hype. O sea, era algo que esperábamos desde hace mucho, que no creíamos ver. Era un juego de Nintendo de Rare. Muy poco probable. Decías Microsoft, ¿cómo se lo va a traer? Durante el año se registró el sitio, se renovó. Decían que era juego descargable de Xbox 360. Se renovó, licencia. Peleándose con lo de la serie TV o la película que se llama Igual, en cuestión de derechos, decíamos. Bueno, ¿por qué tanta insistencia en Killer Instinct? Pero aún así veíamos... Tienes como que la fe, pero sabías que no... Que era improbable, ¿no? Pero bueno... Y ya, bueno, y vimos Killer Instinct, independientemente de lo que se mostró del juego. O sea, creo que es un anuncio muy importante, manches. Porque es una franquicia que la gente quería mucho, ¿no? O sea, alguien que le tenía mucho cariño independientemente de todo. Y verle el salto de... No sé, de consola, de franquicia, nueva generación... Lo hace un anuncio fuerte, independientemente del juego. Ajá, y aunque Rare haya perdido... Rare Rare, como le quieran decir. Haya perdido la fuerza que llegó a tener con Nintendo en cuestión de hype. Aún sigue teniendo presencia, aún tiene un nombre importante en la comunidad. Y un juego de Rare, que después nos enteramos que ni Rare lo está desarrollando, ¿no? No, de Rare nada más no tiene nada. Ajá, pero tú ubicas Killer Instinct con Rare, es inmediata la asociación. Exactamente. Con Nintendo, güey. Es un juego de... Yo siempre... Era un juego de peleas de Nintendo. Sí, güey. Ese era el boom. Algo que también creo que le da mucho... O que le dio... Y le sigue dando mucho valor a Killer Instinct, eran los personajes, güey. Sí, tenía mucho... Pues yo disfrutaba muchísimo Killer Instinct. La música... La música fue... Se llamaba Raptor, güey. El... El... ¿Lagarto? El lagarto. Que tenía pantaloncillos, mezclilla. No, pero el que era así como un... Sí, no sabio, güey. Se llamaba reptar. No, me sé. Sí, no teníamos eso. Los personajes también... Sinder, bueno, Sinder, como se vea, que era la franquita. Fulgor. 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 Fulgor, pero Diego... Bien, chafa. Este... Saber Wolf. Saber Wolf. Spinal. Spinal era la onda, güey. Orchid, que es la vieja esta. La que es la que aparecía Sonia, güey. Bueno, se me figura... No, a Jade, perdón. A Jade. Me figuraba a Jade. Yo a Sonia, a Jade. Sí, pero... ¿El boxeador cómo se llamaba? Ay, güey. ¿Qué andan haciendo, muchachos? Ahorita que nos digan en el chat. Ahorita les investigo. Que seas los humillation y los pones a bailar. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, sigamos, monchis. Y, ah, bueno, que hay aquí resaltar que después se anunció que iba a ser un juego free-to-play y que iba a ser microtransacciones. De microtransacciones. Ajá, o sea, vamos a tener que estar pagando por los personajes. Pero bueno, hay que ver cómo resulta. De pronto en el chat decían, ¿cómo se quejan de eso si en las maquinitas era lo mismo, y ya decía otro dato extra, decía Robert ya tuvo oportunidad de jugarlo allá en Los Ángeles. ¿Qué le gustó? ¿Puede que está bueno? Para sorpresa de todos. Muy bien. Espero que nos platique un poquito más. Claro, pero vamos, güey, en el 4. Sí, vamos al número 3. Ya, ya vamos al 3. El podio. Lugar 3 de este E3 2013 es para el impresionante teaser de Halo. A ver, monchis, necesito que tú hablas porque tú eres nintendero y dinos por qué es impresionante. Fue muy emocionante, güey. De hecho, es un teaser que dura dos minutos. Y nosotros dijimos, ah, chinga, 20 segundos el teaser estuvo bien emocionante. Ya cuando lo teníamos, el video, dijimos, ah, chinga, dura dos minutos y no nos dimos cuenta, güey. Pero es que es muy emocionante, no ha presentado ni madres. Es un teaser X. Es un teaser. No tiene gameplay, no tiene historia, no tiene nada. Nada, pero fue muy emocionante porque lo supieron llevar de una forma magistral. O sea, empezamos a ver mucha arena, dijimos, ah, el juego de Roberto. Un chingo de arena, un desierto, un güey encapuchado, con unos trapos andrajosos caminando. Y de pronto aparece un monstruo robótico gigante. Lo pensamos que era de este. Ajá, bueno, no sabíamos qué era de este juego. Hacíamos Red Dead Predemption 2. Ajá, o Príncipe de Persia, cosas así. Persia, güey, sí. Pero bueno, ya, ya de pronto, este enemigo, no sé si ese enemigo, este monstruo, este robot gigante, desprende aire, que el aire hace que la capucha de este personaje se le quite, se le caiga de la cabeza. Ahí inicia la música de Halo, el otro día estaba escuchando. Que veíamos antes la mano, yo les decía, es un anotraje, güey. Ajá. Porque parecía un anotraje, güey. Te ignoramos, monstruos. Sí, me ignoraron. No, yo sí le prensa atención. Ay, ay, ay. Y luego ya, pero hasta ese momento supimos que en realidad que era Halo, vimos el casco todo desmadrado. Y ya nada, se ve como que se prepara para la pelea. Pero con este teaser, pero con este teaser, que fue muy emocionante, muy épico, es la palabra. Es que es una, es que es un hype, regresamos a lo mismo, o sea, la producción del teaser, te guste uno Halo y dices, padre. Este juego va a estar bien en pinche emocionante. Con el puro teaser. Ya que luego ves gameplay, o sea, ahí es lo mismo. Es lo mismo de siempre. Puede ser, lo más seguro es que así sea, güey. Pero el teaser te genera una emoción que Halo es muy buena para hacerlo siempre. Y lo dijiste muy bien, güey. Conozcas o no conozcas la saga, güey. Es como... O sea, lo ves y dices, vergas, lo quiero jugar. Ya luego que lo ves y dices, va a estar bien chingón, güey. Y sí, sí, sí. Bueno, muy chingón. Y algo que decían que el 2015, no, de hecho, lo que se lo presentaron para 2014. Y bueno, lugar número 2, lo tenemos, nada más y nada menos, para el avatar de Gerardo Andrés. Qué pedo. No, bueno. Gerardo Andrés de vergas, qué ganeo, güey. Qué ganeo. No, va, el número 2... Se ganó el Monchis, güey. El número 2 es para el anuncio del nuevo contendiente para Super Smash Brothers. A ver, Monchis, platíqueme. Mega Man. Me muero, güey. Pinche emoción. Monchis, tranquilo. Y lo ya pasó, Monchis. Luego la forma, güey. No, güey. No, es que también la forma en cómo lo presentan es lo que es la mamada, güey. Estas dices... Qué pinche emoción. O sea, muchos dudábamos de esto. Por lo que Capcom ha... Como Capcom ha usado la franquicia. Decíamos, no, es que no se los van a querer prestar, güey. No quieren a Mega Man por alguna razón. Lo íbamos a platicar. Lo platicamos el domingo, ¿no, güey? Que decíamos que igual Mega Man puede estar. Así es. Y que tú decías que el panzón y ese que Invencible. ¿Te acuerdas que lo platicamos? Sí, güey. Roberto decía que... Que tenían broncas de derecho con Keiji y Nafune. Que por eso, para celebrar sus 25 años no habían hecho nada así importante. Y pues lo que hicieron en el último crossover con Mega Man todo gordo, todo feo. Y dices, qué pedo, ¿no? O sea, no quieren a la franquicia. De pronto por eso lo dudábamos. Pero vemos el anuncio de Mega Man, del nuevo contendiente. Cómo se ve épico la iluminación. Que se va prendiendo el robotcito. Cómo los ojos se le prenden. No mames. O sea, fue realmente muy, muy, muy emocionante. Y bueno, yo estoy muy contento con el anuncio de Mega Man. Todos. No creo que haya algún otro personaje de este nivel, güey. Por más que sea Bayonetta, Pac-Man, Goku, güey. Yo creo que no hay nadie más. Quien quieras. No creo que algún otro personaje se adapte tanto a Smash Bros. como Mega Man. Totalmente de acuerdo. Había algo que me gustó un chingo, güey. Fue que sacaron al Mega Man niño, güey. Sí, güey. Ese de un detallito, güey. Y por ejemplo, yo he visto la presentación unas cinco o seis veces, güey. Y se ve bien chingón, güey. Me gusta mucho como que no tiene expresión, güey. Si te das cuenta, no tiene mucha expresión facial, güey. Pero se ve como cabrón y a la vez se ve tierno, güey. El simple hecho de que sea niño, güey, se ve muy, muy, muy chingón. Es cierto lo que dicen, güey. Tenía que venir Nintendo a rescatar a Mega Man. Bueno, si Mega Man tiene seis meses cumpliendo 25 años y Capcom no ha hecho nada todavía. O sea, güey. Y dijo que iban a anunciar cosas cada mes y no hay nada. Qué bueno, qué buen homenaje. Yo pienso que a Nintendo le va a hacer mucha justicia. Bueno. Y bueno, ya acabamos nuestra lista. Llegamos al final. No, solo nos queda el número uno. Que son anuncios. No implicaba necesariamente juegos. Y no decimos que sean los mejores juegos ni nada. No decimos que Metal Gear sea mejor que Watchmen. Solo son cuestiones emocionales. Anuncios. Y este anuncio es un poco triste. Roberto no lo comentaba. Que se le hacía muy triste y es verdad que nos emociona este anuncio. Pero bueno, el número uno es el anuncio de Sony. De no tener ningún tipo de restricción ni en internet, ni en juegos usados, ni en ningún otro aspecto. En su nueva consola, el PlayStation 4. Al igual que el precio que presentó, un precio muy competitivo. Fue 399 dólares. Prácticamente 49 dólares más de lo que te cuesta. 50 dólares más de lo que te cuesta un Wii U. Así que es un precio, pues para muchos improbable. Pero pues así fue. Al parecer Sony aprendió de los errores de sus últimos dos lanzamientos. Del precio excesivo que pronto con el que iniciaban sus consolas. Las pocas ventas. Aprendieron de eso. Aprendieron de los errores de Nintendo. Esta última generación también. De los precios y los recortes en el 3DS. Es que técnicamente sí fueron. Es que fueron tan inteligentes, monches. Porque fueron. Mucho. No fueron los últimos. No, no. O sea, y todavía no empieza la generación y falta mucho. Pero hasta el momento, mon. O sea, no fueron los últimos en sacar la consola. Realmente son los segundos. El punto de todo esto es que Sony dijo. Juegos usados. Sí, nada de 24-7 en línea, etc, etc. Y la gente parece que les dijeron. Ahorita saliendo y no es viejota. Ajá, güey. Pinche toda la prensa ahí en la conferencia. Como si. Nos estuvieran regalando el Play 4. Ajá, como. Con ustedes, Queen. Ajá. Estén muertos. Ajá, güey. Ya no mames. Sí, güey. Y sí, güey. Es muy triste. La verdad sí es muy triste que esto sea. Ahora coincidimos con el chat que nos dicen que, pues no, güey. Si es triste que esto sea lo mejor del E3. Sí. Porque en realidad no. Sony no hizo nada. O sea, no es un anuncio con relevancia, güey. Es algo que tenía que ser normal en las consolas. Es algo que. Pues no debería ser anuncio. Es algo que damos por hecho. Es algo que hace Nintendo. Y nadie le aplaude. Claro, ajá. No dice, ay, bravo por Nintendo. Pero porque de Nintendo ya sabía, güey. O sea, la bronca no es que nos diera alegría. Y tú lo mismo lo comentaste. Nos alivió y nos quitó un peso de encima a los videojueadores. No es que nos haya emocionado de, ay, qué chingón, si no es como un alivio. Porque la duda era si Sony iba a seguir lo mismo que Microsoft, pues ya todos nos chingábamos, ¿no? Y fue más como, ay, güey, qué bueno que no fue así. ¿Vamos concluyendo? Sí, güey. Dime, manch. Bueno, ya tengan como conclusión. Bueno, todo depende de los tipos de juegos. Nos decían, ¿cuál es la consola? A la mejor consola, lo que quieras, ¿no? Pero en realidad es como siempre. Todo depende del tipo de juegos que te gusten más. Si te gustan los Marios y los Zeldas, güey, por más que presenten un Halo cada vez más chingón, tú te vas a seguir quedando con Nintendo. Y aunque Nintendo se ve en calidad de Super NES. No, no te importa. Tú vas a preferir Nintendo, ¿no? Totalmente. Si te gustan los Halo, si te gustan los Gears, pues te vas a seguir comprando tu Xbox. No importa que lo tengas que tener conectado todo el tiempo a internet. O sea, te adaptas. Si te gustan tus Infamous, te gustan tus Uncharted, tus God of Wars, te vas a comprar tu PlayStation. O puedes cómprate todo, ¿no? Que es lo ideal. Pero al fin y al cabo es esto. Todo va en base a qué franquicias te gustan más, qué franquicias disfrutas. Y es como lo hemos dicho siempre, las consolas se hacen por sus juegos. Y esto no se va a mover independientemente de las características que tenga cada una. Perfecto. Entonces, a ver, Monchi, ya vamos terminando. Sí, una conclusión, Monchi, del E3. ¿Qué opinas? ¿Qué te gustó? ¿No te gustó en general? Fue un muy buen E3. Fue un E3 con muchos anuncios. Anuncios emocionantes. Un dinamismo en particular muy intenso. Que yo disfruté mucho este E3. Es de los que estamos en Pixelane. Es el E3 que más me ha gustado. Me faltó The Last Guardian. Mucho. Me dolió. Te va a seguir faltando. Me dolió esa noticia mucho y fue lo único. Mon. Creo que... Bueno, yo lo comentaba el otro día. Lo comentaba con ustedes. Qué chingón que mi primer E3 haya sido este. Y también lo dijimos. Creo que nunca había habido un E3 así. Con tantos anuncios tan chingones. Con tantas... Con tanta forma de comunicación. Los streamings. La comunicación así al momento, etc. Qué chingón que este haya sido mi primer E3. Me deja muy buen sabor de boca. De parte... Pues de las tres compañías. No puedo decir que ninguna me decepcionó. Dígase juegos. Dígase características. Dígalos lo que sea. Las tres compañías. Creo que no me quedaron a deber. Y la verdad es que creo que fue un muy buen E3. Después de varios años. Que siento que había estado un poquito flojo. Ahora sí creo que fue de los mejorcitos. ¿Te latió compartir tu primera vez con Monchis? No. Bueno, mi primera E3 sí. Mi primera vez no fue con... Ninguna vez ha sido con Monchis. De una vez ha aclarado. Ok. Tú mismo te hundes. Tú mismo te hundes. Pero bueno, en lo que pon la música de fondo... Igual a mí me gustó el E3. Creo que tuvimos juegos. Era lo que queríamos. Juegos para PlayStation 3, Xbox 360, Xbox One, PlayStation 4, Wii U, 3DS. El Vita sigue muerto. El Vita está más muerto que el Dreamcast. Por eso luego lo hablamos. Con su nombre de Monchis. Y de nuevo de todo Pixelam. Mi nombre es Martín. Y aquí termina oficialmente el último podcast. Aquí en México. El E3. Hoy tenemos varios Pixel Podcast de Los Ángeles. Así es que nos vamos. Nos vemos. Nos escuchamos el lunes. Hasta la próxima. Así llega a su fin el Pixel Podcast. Los esperamos la próxima semana con un nuevo programa. Búsquenos en iTunes como Pixelania y descarguen este podcast. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!